Bueno, pues con este ritmazo que nos pone Adrián Portugliano en estas horas de la noche, ya se nota que es viernes y que tiene un fin de semana fantásticamente libre para disfrutarlo. No, dice que no, que no. ¿Sí lo tiene libre o no? Sí, sí lo tiene libre. Adri es que es un tío listo, como todos los Adri. Bueno, en fin, que hablamos de la actualidad de la aceleración de gol de Madrid con nuestro compañero también muy inteligente, que no va a tener el fin de semana libre, Javier Jiménez. Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, la de Adrián está claro que se va de empalmada, ¿eh? Hombre. Se va de la radio y se va rápidamente por ahí. Nada, nada, no tiene problema. Ya está entonándose. Así que nada, nos entonamos nosotros también, Javi. No demasiada actividad, pero sí el foco puesto en un Gonzalo Fernández Castaño que se estrena en el circuito norteamericano, como hemos contado esta semana. Terminó con el par, que no es más resultado teniendo en cuenta que es lo mismo que hizo Tiger Woods, ¿no? Claro, claro, eso es muy prometedor. Fíjate que ha terminado con el mismo resultado que el número uno del mundo. Dice Tiger que va a apretar un poquito a ver si se puede poner el fin de semana a luchar por la victoria. Igual lo puede hacer Gonzalo Fernández Castaño también, ¿no? Bueno, él viene a recuperar el título, a revalidar el título y Gonzalo a quitárselo. Que le siga, que le siga. Sí, sí, eso es como los nadadores. Hay que coger una buena calle de referencia, ¿no? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Pues mira, desde luego ha cogido para este torneo la mejor sin duda, que es la de Tiger. Que fíjate la cantidad de veces que ha ganado en este campo, ya que... Sí, siete, siete el Farmers. Una vez el Open de Estados Unidos en 2008, ocho victorias. Batería el récord de un jugador con más victorias en un mismo campo. Algo que parece estratosférico, ¿no? La verdad es que hablamos de uno de los grandes, ¿no? Con Tiger, Javi. Pues es que, ¿qué espera, el macho de un tío que vive en Júpiter? Sí, sí, está claro, está claro. El californiano de Júpiter. Javi, ¿qué actualidad tenemos o cómo preparamos el fin de semana en cuanto a la federación de gol de Madrid también? Bueno, pues la actualidad es más o menos la de siempre. Torneos por todos los campos y todos los clubes de la Comunidad de Madrid. Ningún torneo demasiado relevante para este fin de semana, también es verdad. Vamos a dejar un poco que todos estemos pendientes de lo que hace Gonzalo en Torre Pines. Y ya pensando un poco, pues en la próxima semana, que va a ser ese homenaje a los campeones, que como sabes se va a celebrar en la Real Sociedad Cípica Española, el club de campo. Sí, señor. Y en la que se va a rendir, pues, un buen rendísimo homenaje a todos estos chicos y chicas que la verdad es que nos han colmado de triunfos este año y que esperamos que se animen y sigan la próxima temporada igual. Vamos, esta temporada ya. Sí, señor. El año pasado también fue en un campo de gol, ¿verdad, Javi? Y en esa nueva política y esa nueva idea de la federación, creo recordar que era Puerta de Hierro, ¿verdad? El año pasado fue Puerta de Hierro por aquello, bueno, pues es un poco el club decano de Madrid y a partir de ahí va a ir rotando año a año por los diferentes campos de la Comunidad. A alguno le va a costar esperar porque, claro... Bueno, claro, es que hay muchos, hay muchos. Sí, efectivamente, y bueno, pero la idea es esa de que cada año la cena de campeones pase por un campo también. Bueno, pues porque, en definitiva, los campos son los que hacen posible el golfe en Madrid, ¿no? Y también hay que rendirles, bueno, pues algún tributo de alguna forma y en lugar de hacerlo como hasta ahora en un hotel, pues se va a hacer ahí. Bueno, yo creo que es una buena noticia. Van a estar casi todos los grandes triunfadores de un golfe madrileño que tiene muchas figuras, ¿eh, Javi? Va a ser difícil hacer todo el repaso, ¿verdad? Sí, estas cosas, ya sabes, que al final son muy largas precisamente por eso, porque al final hay muchos campeones a lo largo del año, a todos hay que darles un minutito de gloria y al final, bueno, pues estos actos se prolongan demasiado en el tiempo, pero sí que es verdad que, bueno, pues después de todos los esfuerzos y de todo lo que han dado por el golfe madrileño, todos y cada uno de ellos, hay que tomar su tiempo. Al único que vamos a echar de menos, desde luego, va a ser Gonzalo, que no va a poder estar, pero bueno. Seguro que sí. Bueno, lo llevaremos en el corazón, ¿no, Javi? Lo llevaremos en el corazón, efectivamente, y bueno, pues tenemos... Fíjate, te voy a contar una anécdota. Venga, a ver, a ver. Te voy a contar de Gonzalo y de Puerta de Hierro, un amigo precisamente de Gonzalo, jugador de Puerta de Hierro, profesional también, Pedro Oriol. Hombre, don Pedro. Don Pedro, fíjate, me acordaba el otro día de la anécdota aquella de John Daly y que metió el hoyo en uno en el segundo golpe. Sí, 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 el otro día en el Humana Challenge. Exactamente. Bueno, pues Pedro Oriol, ¿sabes lo que ha hecho? A ver, cuéntame. Se va a entrenar al centro nacional de golf, a los pares tres, y ni corto ni perezoso hace hoyo en uno. Al día siguiente se va a su campo a entrenar y ni corto ni perezoso vuelve a hacer hoyo en uno. ¿Qué dice? O sea que fíjate si está enrachado, a ver si esto lo lleva adelante durante el Challenge que ya ha anunciado calendario. Bueno, que se vaya al casino, ¿eh? Que se vaya al casino porque merece la pena y Pedro Oriol que tiene que pegar ese estallido que estamos todos deseando. En fin, nosotros a lo largo de toda la semana también lo contaremos. Mañana, Javi, si te parece, charlamos otra vez. Igual, damos la sorpresa y hablamos con Pedro Oriol para que nos cuente cómo se hace eso, ¿te parece? Hablé de con él, está simpática la cosa. Oye, por cierto, déjame que le mande un saludo a Vicente Obrás, que es hombre que la han operado de una hernia inguinal, sí señor. Y bueno, recuperándose bien, pero está ahí el hombre postrado en el lecho del dolor. Pues nada, un abrazo que nos estará escuchando, seguro que sí. Javi, un abrazo, buenas noches y hasta mañana. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Le vamos a recomendar a Vicente, desde luego que tome nota de este consejo, y es que en medicamentos genéricos, las palabras calidad, confianza y compromiso se escriben con...